¿Qué onda con esos que estudian economía y son pobres? O sea, bro... Solo checa tus zapotes Yo vi una película de 3 horas en Netflix, en HD y 4K El vato que me pasa dato Sin más, pendejo estúpido, bruto, famoso Personajes que fueron cambiados hasta de su aspecto ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos están tirando trabajo! ¡Pinches blancos de mierda! Cuando un sordo gana una subasta ¡Gané! ¡Pero a qué precio! ¡Pero a qué precio! ¡¿A qué precio?! Mientras tanto, en el Tok Tok Respondiendo el comentario ¿Una duda? ¿Tienes mejor respiración? No hate No se pasen de lanza Apenas se pasen de lanza Puedo oler cada pecado que has cometido Me podrán ver en una patrulla Pero nunca Haciendo infiel ¡Yo por amor, verga! ¡A huevo! ¡Yo por amor! ¡Yo por amor, chingada madre! Noche buena, no sé Pero una buena noche Te doy seguro Me sonrojé, chico, me sonrojé ¡Ay! Oye, ¿eres anestesiólogo? ¿Qué? No, ¿por qué? ¿De qué estás hablando? Porque no sentí nada Te juro, mi amor, que esto nunca me había pasado Y yo te juro que fuiste el primero Nombre para mi obra terminada Se las presento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chico? ¿Qué es eso? ¡Ah, su pinche madre, güey! Goku en fase terminal Los ojos de Latinoamérica Oye, sí, chico Parece que tengo puesta la camisa de la suerte en otras noticias noticias beaucoup Noticias Oye, just Big man es como Cómo entiendo ¿De dónde se va? Ya, estáX Está funcionando Mujer presume que le echaron aire premium A las llantas de su auto Vaga, jugosa suma ¿Qué? ¿Tú estás tonta? ¿Te gusta ser tonta? ¿Te gusta que te digan tonta? ¿Estás tonta o cómo? Viejita, aquí ahora llegas a la casa Que te quiero presentar a mi enamorada Uy, 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 chicos, uy Bien guapas y bien sensualos ¿A qué? Si todas te terminan engañando Está bien, Simpson Tú ganas esta vez Odio los vegetales No le digas así a tu abuelito ¡Hala, no! ¡Oh, maliado, oh, maliado! Se acerca la que te gusta Para saludarte ¡Ay, ay, ay, ay! Para decirte Tu amigo me dijo que yo te gustaba Oh, está loco, está loco Destruido en segundos Yo, ¿quién me presta un cargador? Mi amigo, el gringo ¡Ah, su pinche madre, güey! Mientras tanto, en YouTube MrBeast, en español Entré a robar a una casa ¿Qué? Ahí está tu héroe El que duerme con aire ¡Ah, qué fresco! El que duerme con ventilador ¡Uf, qué calor! Richard Mancilla El que duerme con tu novia ¡Respetame, idiota, eh! ¿Por qué estoy faltando al respeto, cabrón? Fui a Ecuador con una bicicleta Creyeron que venía del futuro ¡Qué basura, no! ¡Qué basura! Mi mano se resbaló sin querer Junior Villota Pérez Aún recuerdo cuando llegaste Alcanzé a sacarte una foto Fue mi culpa Mientras tanto, respondiendo a las historias Buenos días ¿A ti se te reza? ¿O se te habla? ¿O se te deposita? ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Ay, ay! ¡Se me deposita! ¡Ay, ay, ay, ay! Me siento traviesa ¿Otra vez de loca? Hombre de pocas palabras Y más acción ¡Ay, ay, 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 chicos! ¿Qué hombre tan guapo? ¡Ya hechizo mi corazón! En otra rata noticia esta provinciata ¿Qué te viene de noticia? 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 Según esto me voy a morir de... Agente del grupo Ternas se infiltra como tra... Y gana más plata que siendo policía Y yo aquí perdiendo el tiempo Mujeres, los hombres solo se fijan en el físico Pobrecita, las mujeres vivimos angustiadas Y ustedes los hombres no hacen nada Es más, bailo por todas las que no están aquí Los hombres Valentina Uy, uy, qué chimba de cuerpo Luis, yo opino que es muy bonita y todo Pero ¿quién juega el televisor con las patas? Oh, verdad, no, verdad ¿Será que si se cae, cae parado? No entiendo No quiero dormir, quiero respuesta Te juzgan, pero no te conocen Uy, uy, uy Moraleja, primero me la tienen que pelar Hijo de la chingada Agárrenme, agárrenme que así lo mato Este año me fue mal en todo En todo Pero por suerte te tengo a ti De eso te quería hablar Imagínense, soy una mujer divorciada Con dos hijas Tatuada Con un piercing Psicóloga Trabajo Un buen Todo lo que le asusta a muchos hombres Ay, cabrón, vete Y las mujeres de tu barrio son peligrosas Las mujeres de mi barrio Mientras tanto, en las noticias Valió a su novio al descubrirlo con otra Uy, uy, uy Esta perra está loca Algunos centímetros más tarde En otras noticias Supo que vivía Y volvió para rematarlo Ala, qué miedo, yo qué miedo Esta perra está loca Algunos centímetros más tarde En otras noticias Mujer no se da por vencida Regresa al hospital Y vuelve a disparar a su pareja Por tercera vez La víctima está fuera de peligro Pero con los proyectiles en el cuerpo A su, a su Duro de matar Retúbe que macho No, 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 no No, no, no No, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no